Tener tus ojos debe ser ilegal Y más si cuando miras solo inspiras a pecar Su sonrisa peculiar, jugar a tentar letal El suelo te crece y sabe cómo usar para matar Te has armado de forma perfecta Para hacerme agonizar, dar muerte lenta Mientras tu boca violenta revienta Troné mi boca como un rayo atormenta Mis manos calentan piel solo de rozarla Mis manos van jugando a conocer tu espalda Con toda la calma Se alarga la delicia en expedición hacia tus nalos Y no hay más que una sola versión Una sola muestra total de perfección Llenas de luz la vibración con tus brillos Neon y yo, sin trabajo suelto es un nuevo botón Y son solo las doce y no se escuchan voces Solo gemidos, finos, sonidos del goce Y para cerrar la noche con noche de oro Yo te llevo al oído y susurro este coro Eso no fue nada, no, no, estoy en confianza negra Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena Manos calentan piel solo de rozarla Mis manos van jugando a conocer tu espalda Con toda la calma Se alarga la delicia en expedición hacia tus nalgas Y no hay más que una sola versión Una sola muestra total de perfección Llenas de luz la vibración con tus brillos de neón Y yo te veo disfrutando del juego Eso no fue nada, no, no Ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena Eso no fue nada, no, no Ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena